Tu cuerpo fue seduciendo mi mente muy lentamente No podía dejar de verte, quería tocarte Se convirtió en un secreto que todavía te dirías No pudimos ocultar nuestras fantasías Fue tan grande la atracción que sentimos entre tú y yo Un poco de complicidad entre el tequila y el sol Dicieron que nunca importara lo que pudiera pasar Y ahora tú me reclamas diciendo que estuvo mal Es un secreto a voces que tú ya me conoces No puedes tú negar todo lo que ahora hay entre tú y yo Es un secreto a voces que ya todos conocen Es un error negar todo lo que existe entre tú y yo Tú quieres mi amor, yo no quiero el tuyo No hago casi lo que digan, solo su murmullo No quiero estar contigo y no lo hago por orgullo Pero es que tengo a otra y a mi corazón es suyo Lo que pasó pasó, pero tú no eres mi dueña Por un secreto que fallaste ahora en la vida enseña No sigues de insistente, no sé por qué tú te empeñas En una falsa relación que para ti era un juego sueñas No quiero, no quiero, no quiero, ya de ti no quiero nada Ya no quiero contigo porque a mí me da la gana Fueron falsas tus palabras, pero las heridas sanan Me lo dijo una gitana, no comas de esa manzana Son amores que van, son amores que vienen Y la verdad me di cuenta que el secreto previene A veces uno deja todo por lo que ella tiene Y el secreto tuyo, nena, la verdad no me conviene Fue tan grande la atracción que sentimos entre tú y yo Un poco de complicidad entre el tequila y el sol Dicieron que nunca importara lo que pudiera pasar Y ahora tú me reclamas, diciendo que estuvo mal Es un secreto a voces, que tú ya me conoces No puedes tú negar todo lo que ahora hay entre tú y yo Es un secreto a voces, que tú ya me conoces No puedes tú negar todo lo que ahora hay entre tú y yo Es un secreto a voces, que ya todos conocen Es un error negar todo lo que existe entre tú y yo Entre tú y yo Representando México, el mundo entero nomás Oye, es un secreto Sangre pide de aquí Oye, es un secreto